Tres son las causas de muerte en Costa Rica. En primer lugar, las enfermedades del corazón. En segundo lugar, el cáncer. En tercer lugar, lo ocupan las muertes en carretera. El cáncer le está ganando la batalla a los costarricenses. Solo en el 2015 se reporta la muerte de 4,667 personas. En promedio, dos éticos fallecen por esta enfermedad cada día. De cáncer, que es una palabra muy fuerte, pero ese es el nombre, así se llama. Hay muchos avances en todas las áreas, empezando por la cirugía. Cada vez las cirugías son menos cruentas, menos limitantes. Ya no es necesario amputar una pierna muchas veces o quitar un órgano completo, sino parte de ese órgano. Las cirugías tienen muchas técnicas nuevas, como la laparoscopía, donde un tumor se puede resecar con una herida pequeña. También hay muchos avances en las quimioterapias. Cada vez hay mejores medicamentos, menos tóxicos, menos efectos secundarios. En el pasado era devastante en las personas el uso de la quimioterapia. Cada vez hay más apoyo psicológico, apoyo emocional para los pacientes. En Costa Rica, la incidencia más alta en tipos de cáncer es el de piel. Sin embargo, la mortalidad en mujeres es por culpa del cáncer de mama, 12,2% de cada 100 mil habitantes. Y en los hombres por cáncer de próstata, 15,4% por cada 100 mil habitantes. Desde que el país estaba un poco atrás, hoy tenemos la tecnología de punta en este centro. Somos capaces de erradicar tumores que antes eran considerados incurables, hoy es posible curarlos. En el caso de metástasis cerebrales, metástasis pulmonares, metástasis al hígado, que nosotros antes teníamos que desafortunadamente decirle a los familiares y al paciente, no podemos hacer nada. Es lo que la cirugía no podía hacer antes, hasta ahí llegaba el pronóstico de la paciente. Hoy día, con esta tecnología, somos capaces de ubicar tumores muy pequeños en sitios inaccesibles para el cirujano y erradicarlos. En el 2014, el Registro Nacional de Tumores reporta la detención de 10,906 casos de cáncer. De ellos, 4,850 fueron en hombres y 6,056 en mujeres. En el 2015, fallecieron 4,667 costarricenses a consecuencia de cáncer. De ellos, 2,567 eran hombres y 2,091 mujeres. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que en 20 años el número de nuevos casos aumente en un 70%. Seguridad de la Salud indican que en 20 años el número de nuevos casos aumente en un 90% más Spartπαburis. Gracias.